Bienvenido de nuevo, América. Los principales funcionarios de Biden defenderán su plan de presupuesto de 6,8 ante el partido republicano escéptico esta semana. Secretarios del gabinete de Biden, incluidos Blinken, Austin, Buttigieg en Capitol Hill esta semana. Los principales secretarios del gabinete del presidente Joe Biden serán convocados al Capitolio esta semana, para defender su propuesta de presupuesto de 6,8 billones para el próximo año fiscal frente a un Congreso dividido y una mayoría republicana escéptica en la Cámara que busca recortar gastos el próximo año. Se espera que funcionarios como el secretario de transporte, Pete Buttigieg, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se enfrenten a fuegos artificiales partidistas en las audiencias de la Cámara de Representantes encabezadas por el partido republicano, al mismo tiempo que participan en líneas de investigación que probablemente sean más reservadas en el Senado de mayoría demócrata. Los republicanos han argumentado que la propuesta de Biden de imponer 3 billones en nuevos impuestos a las corporaciones y los estadounidenses ricos dañaría la economía, mientras que los miles de millones en financiamiento para puntos de política progresistas están fuera de sintonía con las familias que sufren la inflación. Los demócratas han elogiado las proyecciones que muestran que el presupuesto de Biden reducirá el déficit presupuestario durante la próxima década. Las maratonianas audiencias presupuestarias comienzan el miércoles con tres reuniones separadas del subcomité de asignaciones del Senado. Yellen y Blinken testificarán frente a sus respectivos subcomités del Senado sobre sus propuestas presupuestarias para el año fiscal 2024 para sus respectivos departamentos. Yellen había defendido previamente el plan de Biden ante el Comité de Presupuesto del Senado la semana pasada. Saltaron chispas cuando el senador Bill Cassidy, republicano por Los Ángeles, la acusó de repetir una mentira cuando el jefe del Tesoro dijo que Biden estaba comprometido a encontrar una manera de extender la vida útil del Seguro Social. Además de defender una vez más el presupuesto de Biden el jueves, el miércoles verá su respuesta por los fondos que solicitó específicamente para su departamento, incluido aún más dinero para el IRS además de los miles de millones otorgados por la Ley de Reducción de la Inflación. El secretario de Salud, Xavier Becerra, se sentará ante el Subcomité de Salud y Servicios Humanos y el Comité de Finanzas del Senado para discutir el plan del presidente para el HHS, que ha estado en el centro de atención desde principios de este mes, cuando la Casa Blanca anunció una hoja de ruta para extender la solvencia de Medicare por al menos 25 años. Su plan para el departamento incluye una propuesta para limitar los precios de la insulina a 35 por mes, que no fue aprobada por el Senado el año pasado. El presidente también busca hacer permanentes los subsidios ampliados de Obamacare que aprobó en su plan de rescate estadounidense de la era de la pandemia y luego los extendió nuevamente con la Ley de Reducción de la Inflación. Y a ustedes mis patriotas, muchas gracias por tus comentarios, Trump 2024.